incluso esto para mí mejor que cinta para correr voy a cargar la casa casi terminada he terminado mi entrenamiento para hoy tenemos tenemos 9 81 y cuando termino mi entrenamiento termino con 10 kilómetros y si puedes carrer puedes hacer deporte también en esta condición me prefiero carrer aquí qué en cinta para correr